Bueno, pues un clásico de álgebra 1 aquí en los Estados Unidos. El tema 1 es jugar con rectángulos y entonces te dicen, por ejemplo, el lado menor es x-1 y el lado mayor es x-2. Y entonces te dicen, ¿cuál es el perímetro? Pues el perímetro, lo primero en lo que picas es en decir, pues, x más 1, perdón, x más 2, y luego dice, si le sumo, x-1. Pero ahí está el fallo porque un perímetro es este, pero también es este. Luego es 2 veces ese más 2 veces este. Con lo cual lo que tengo que hacer es 2x más 4 más 2x menos 2. Y eso, pues, simplificando, se me quedó en 4x más 2, ¿vale? Porque puedo sumar los términos semejantes, que son los que tienen x, y los términos semejantes, en este caso, las constantes, 4 menos 2. Y ahí se queda, y ahí se termina el ejercicio. Si en lugar de eso me dicen, no, a lo que quiero es que me calcules lo que es el área. Bien, pues entonces es otra trampa, otra trampa, porque ya no es sumar, hay que multiplicar, sería x menos 1, por x más 2. Y entonces aquí nos están preguntando, no solo la suma de términos semejantes, sino la distributiva. Luego va este por este, que sería x cuadrado, este por este, que sería más 2x, este por este, que sería menos x, y este por este, que sería menos 2. Y en este caso, términos semejantes, que se puedan sumar, solamente están estos, porque estos y estos no son semejantes entre sí ni con los otros. Entonces quedaría x cuadrado, 2 menos 1 es 1, más x menos 2. Y así de sencillo es este tipo de ejercicios. Gracias.